Cacao, avellanas y azucar Chuelito Tíos, de verdad, por no poner un texto Con un emojisat, pero Siento que tengáis que girar el cabolo Para ver este vídeo Ahora iremos a la tienda de aquí arriba De Game, ¿vale? Bueno chicos, es mi primera vez, ¿vale? Que me he encontrado a un suscriptor en un vídeo, ¿vale? Si me dejaos lo que son Pues bueno chicos, que ahí estamos en las escaleras Y luego me caigo Bueno chicos Vale, estamos en Game, la tienda esta De videojuegos, joder, mira Pues estamos aquí, ¿vale? Hay mangas, tacitas, que ya estoy esperando A que me compren una de una vez Vale, aquí hay Peluches de todo tipo, aquí Bowsie Toda, tío, esto es sitios De friki, una marioneta de Yoshi O sea, WTF, man ¿Vale? Ahí estaban Figuritas, ¿vale? Peluches de Dragon Ball, cascos de la Play Que yo ya tengo uno, a ver Ah, man, esto son películas Por ahí no se puede pasar, tío Eh, chicos, aquí tenemos videojuegos como El Destiny 2, Redemption 2, Call of Duty Black of 4, Resident Evil Biosar, God of War Eh, Hitman 2 Star Wars, El Despertar del Fuerza Y hay más cosas, tío A ver, aquí un llaverito De Harry Potter, una Splash Bambi Una bola del dragón Cosas de Spider-Man Virtual Hero Ah, vale, esto es una jefa Pues tío, está bastante guapa Está bien, o sea, es de frikis Y todo eso Bueno, chicos, ya es hora de comer Vale, y vamos a comer por fin ¿Os acordáis en la gratitud Que no pude comer en el KFC Porque está cerrado? Pues hemos venido a matar Para, porque yo tengo hambre Vale, vale, vamos a comer un poquito de KFC Ya sabéis que a mí me gusta la comida rápida Bueno, chicos, ya voy a comer, ¿vale? Que es mi comidita sabrosa, ¿vale? De KFC, perdón Pero es que sentía un pecor, ¿vale? En fin, vamos a probar un mordisquito A ver cómo está Esta es rechujete Y bueno, chicos, no sé si lo habéis notado, ¿vale? Pero hay alguna fotosíntesis Vale, como se diga, ¿vale? Así fotosíntesis, ¿vale? En mi cuerpo Y es que me he cambiado de camiseta Y me he comprado una en el En el Cool Bear, ¿vale? Una de Marvel, ¿vale? Porque soy friki, ¿vale? Ya os lo dije Y bueno, no hay muchas tiendas que me gusten Solo me han gustado esta del Cool Bear Y la de Game Y en fin Bueno, espero que os haya gustado este vídeo En el centro comercial Porque no han habido muchas tiendas Que me hayan gustado, ¿vale? Lo hemos pasado bien, ¿vale? En fin No te olvides de suscribirte Darle a like La campanita Y compartir Y nos vemos en este otro vídeo Tengo que deciros, ¿vale? Que me he comprado un nuevo Omnitrix, ¿vale? Ahora soy Ben 10 O sea Con superpoderes el cambio Y ahora es Ben 10 Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós